¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un revolvimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenía nunca vez Y en su momento no los ayudé Pedía un calor de unos hijos Y no llegaba a olvidar Y el que tiene ese amor Que amor es No dejes de querer Hoy Adorar Hoy Amar en vida Hoy ¡Para, para, para! 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 Gracias por ver el video.